hola preciosos y preciosas de la cola ASMR buenos días buenas tardes buenas noches algo así escuché en algún canal y bueno hoy día voy a traerles el video de la cosmetiquera que ya me estoy pidiendo bastante pero yo a fuerzas creo que me quede y en este video lo dije nada mas porque hoy día hay muchos partidos partidos estamos jugando a la copa america bueno que sea lo que sea pero que sea para bien y la cosmetiquera que llevo ahorita en estos momentos es esta es hermosa yo se pique 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 y bueno dice rosado pero no rosado es dorada super hermosa yo les cogí dorada porque rosado ya tengo tenían y tengo algunas aquí ya se les enseñare en google así miren estos malditos miren estos malditos son holográficos cambian de color según te vayas moviendo pero acá en la cabana no se nota mucho ok y bueno vamos a abrir el video y les voy a mostrar la boca esta un poco con chinita porque no he hecho limpieza pienso hacerlo mañana porque hoy día no porque hoy día no porque hoy día juega pero y todo esto ahora no se que alcance a enseñarles todo pero voy a lo mas lo mas rápido posible a ver si bueno en primer lugar siempre tengo esta hermosa brocha que es para hacerme tengo un poco tengo un poco de contorno es para hacerme contorno con este que estoy usando ahorita es el Master Browse de Maybelline agarra este color el clarito y me lo echo bueno ya no me voy a echarle la papada así porque estamos gordis y tenemos que simular un poco este es un iluminador que es super lindo ya lo tengo ocupado bastante y me quiero comprar otro pero creo que ya no ya no sacan de este es este que ya lo mostré creo que en mi colección de Maybelline y bueno como no podía faltar voy a ir mostrando y limpiándolo así para que disculpen arriba así por favor bueno esta es mi base que uso y esto realmente es ay es una de las mejores bases que he probado hasta ahorita porque la verdad yo no usaba base antes pero descubrí la 3 ahí recién comencé ahí recién comencé es en cicatriz recién comencé a usar base bueno eso ya fue hace 2 años y esta es la super stay de Maybelline que dura 24 horas pero ninguna base dura 24 horas ese es un mito imagínate un día por decir donde vas a una fiesta y te pones la base a eso de las 8 de la noche a las 8 de la noche del otro día no vas a estar con con la base igual es imposible bueno eso dicen para venderlo y el perrito de ahí que me acompaña siempre disculpense es esta en el color porcela 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 de meidote miren mis ojerotas vaya si estoy ojerosa porque ayer no dormí bien bueno después de esto yo me he hecho el polvo que estoy usando ahorita es este baratito no mas pero la verdad que es muy bueno el de Maybelline casi no lo uso porque no quiero gastarlo porque el de Maybelline está 50 soles y ese si no lo encuentras con descuento es este color este se llama verdad abo o evo como le quieran decir yo uso este o si no el de premier o a veces uso el de Maybelline pero solamente en ocasiones especiales porque es caro y se gasta hoy ya son 5 minutos bueno luego de eso me echo mi contorno como ya les enseñe aquí y el iluminador de acá o si no este miren que lindo pimenta es precioso es hermoso es un iluminador dual o sea si tu te pimenta la rosadito pimenta rosadito ahí ven pero si quieres el blanque el el clarazo por decirlo así un color super claro es super de Shanghai es el que estoy usando ahorita la verdad esta hermoso me encanta es así esta si es una marca para que les voy a mentir es una marca eh china este es de Anou esta es Chasvel hermoso hermoso color es precioso luego tengo eh me olvide de enseñarles este primer esto nomas es un poquitito que te echas a la a la carita y te te dura mas el material esto ay me he olvidado de echarme este que que también lo llevo yo no tengo mucho me queda poco al ultimo haber dicho es que si para verme partido y no voy a salir miren el ultimo que me compro es este de NYX se llama Duocromatico porque es un color precioso miren acá no se nota no pero tú te haces el flash y es así como torna solado cambia de color es un lila precioso y lo encontré wow a un precio ya no ya super cómodo a que no adivinan cuanto me costo solamente me costo 15 soles y es NYX y ustedes saben que es una marca que no es tan barata y lo conseguí con descuento por eso me animé a comprarlo 15 soles luego tengo este que es un crayón delineador es un rosa para mi labio para que no haya contraste con el labial no se vea acá pues marrón o matrinchaba y se vea pues este color no muy lindo muy lindo esta marca es una marca esta sí esta es de china es de peewee pero es muy bueno es mate miren tengo también otra línea pero no, no, no no le he sacado bueno bueno después tengo este 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 estos dos cualquiera de estos dos estoy usando ahorita miren este es el de esica los dos son de esica y son súper súper buenos que corto y son súper buenas miren este este de acá es el máscara High Definition Divina máscara de pestañas color intenso y volumen intenso color acá abajo que no he echado mucho está hermoso bueno aparte de hermoso no es tan caro tampoco y te dura bastante y es uno de los últimos ay amigos hoy tiene mucha bulla es que es toda malita y no le miento estoy tomando estas y estas es que es que hago el cambio de clima acá en mi país está fuerte y el otro día me fui en plena lluvia yo salí y se me tocó la lluvia la lluvia en la ropa y me resfrié bueno ay empecé bueno chicos disculpen la bulla es que venían un día de locos por acá en mi país como les está diciendo uso este también que es uno de los últimos que ha sacado es y realmente 100% recomendado es muy bueno miren esto es se llama megafulkuru 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 se llama megafulkuru se llama megafulkuru y de nuevo el señor que vende la fruta bueno así nos ganamos la vida pues unos haciendo videos aunque yo no sinceramente él gana su platita vendiendo su frutita y yo gano me gano la vida pues haciendo ventas porque de youtube no pero me divierte hacer los videos para ustedes y las peticiones porque yo hago los videos por peticiones mal que todo bueno este es como les seguía diciendo megafulkuru esta cámara no enfoca nada bueno es este después otro que tengo acá las dos maniqueras es este que ya lo tengo terminado casi y voy limpiando mientras les voy hablando sí ay ojalá que no haya interrupción más si no ahí sí no este es el ah este es un corrector que ya está acá a casito y no me compré ese tiempo yo tampoco un poco porque este esta base como les digo funciona wow es es para mi sonar lo mejor funciona muy bien como corrector este viene acá una esponjita pero la verdad es que la esponjita tanto que la la giraba y la giraba se rompió es muy bueno este corrector es de Maybelline y esa tiene muy bueno varios colores este se llama el ah el que dice acá voy a ponerle mis lentes ya se llama el away reviven instant erasure erasure dark circles para lo que los quiero comprar 100% recomendado para qué muy bueno y ahora para hacerlo más rápido siempre tengo esta y ahora como este esto antes tenía un beauty brander acá pero como se se rompió lo saqué y quedó esto ay como si no tuviera brocha no me hago la pobrecita pero no tengo brocha sino que este me gusta porque es para el iluminator o para dejarlo ahí son muy buenos alumbra wow vean vean wow alta bastante bastante bien bueno después otro que tiene es este de Maybelline también para variar me gusta mucho la marca Maybelline porque la considero de buena gama es una gama se podría decir alta porque pimienta muy bien y este es en color verde es un bálsamo labial para la boquita porque este se llama Baby Baby Lips ya lo tengo hace tiempo todavía lo tengo bastante pero imagínense este es lo único de labial para que estén los labios hidratados los labios hidratados bueno de ahí tengo esto este que es para peinarte las cejitas este tiene boquitas este lo tengo hace tiempo también hace casi dos años también imagínense me dura hasta ahorita que si no se ha roto ahora te compiste que ya no sale y yo lo he comprado lo compraba antes antes me acuerdo cuando recién comencé a usarlo lo compraba a 39 soles y ahora lo consigo a 15 soles porque ya no sale es este que se llama de Maybelline también se llama iStudio iStudio o sea si sale pero ya no sale mucho la señorita me dice que este color ya no sale y uso este bastante porque esto me lo echo acá dentro del ojito como que muchas veces ya lo he me han visto seguramente en otros videos acá sin llegar a tocar el globo del ojo porque si no era una lagrimera espantosa es blanquito este miren que bonito brilla es súper brilloso es lindo como para ponerte acá que yo ya me eché ay yo me echo con este tipo lengua de gato agarro un poquitín agarro un poquitín nomás y y ya está wow que me voy ahí chicos ay hoy día no voy a poder editar el video porque me voy a demorar ya tengo que salir un poquitín que uso a veces y con la blanca es este que uno usa a veces no ahora casi siempre lo uso es este brillo es perfecto para una salida esto me lo echo acá no sé si se vea pero ya me eché me he quitado acá esto este este si es una marca china Bella Spa es que no consigo esto en otras marcas en mix no hay hay pero pero son sombras sombras no son este glitter es glitter puro 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 glitter y la por último les enseño y labiales que creo que no los traje así acá está este labial que también antes lo compraba más caro y ahora lo compro más barato porque ya no va a salir esta colección de labiales así ya no sale mucho es este muy bien aquí es un fucsian splash que me encanta que me encanta tengo otros similares pero hoy ya no les muestro me he hecho este que también es de la línea amor es este es un color un gloss que tiene un pequeño color coral acá acá y acá arriba y ya está la boquita pintarita y me he hecho un poquito un poquito y y se me venga así ahí media como que el busto se me sale para afuera no es que se me sale para afuera sino que esta blusita antes yo la usaba cuando estaba friquita y ahora ya no me queda mucho pero hay que sufrir pero y uso este también este que es de Sica tiene punto primo y es para alargarme la cola de gato a mi me encanta la cola de gato bueno creo que es una tendencia y yo creo que para que se vaya esa tendencia va va a estar difícil porque hace los ojos bueno te los alargo un poquito ¿no? un poquito así que te los pone bonito este diseñador solamente lo uso acá nada más acá y acá no con esta brochita de cucharita está riquísimo esta brochita de cucharita es para hacerme el make up cuando me he hecho make up para salir cuando me he hecho este este me iba hoy este y por último que tengo una miradita lo que pasa es que yo tengo enchinador pero la verdad no me gusta mucho el enchinador y tengo costumbre de con esto me rizo a pelitas a pelitas porque tampoco no te puedo rizar mucho con estos porque se me ha tratado y le hechas arriba y ya estás ah otra cosa que tengo es esta también que es un ruedo de estas la está polvito porque esto lo uso para echarme acá acá arribita y tengo mis pinzas que yo siempre ando sacándome las cejas me encanta sacarme las cejas me encanta sacarme las cejas es en animal print vean esta pelitito y a veces uso este que se me está terminando este de la marca premier este a veces los uso para hacerme más intenso el color de las cejas pero hoy día no me he echado y bueno este es todo lo que hice me quiera después este este glows otro glows que es tan vacío que esto ya casi no tengo si se dan cuenta esta transparente ya casi no hay este es otro rimer que también a veces uso y a veces no es el volumnear el corrupto y tengo este otro rollo para la ceja ves suena rico suena riquísimo bueno chicos yo hoy los dejo porque tengo que salir un besito cantote espero que te puedas suscribir y ya sabes ya prontito saco otro video petición de otras amiguitas y amiguitos del canal espero que estén bien y bueno yo me despido más adelante a recordarte de que tengo una cuenta paypal por si gustas apoyarme solo si gustas claro no es obligación como les digo eh como les digo yo saco los videos pero apeticio mayormente si y otra cosa alguna cosa que se me ocurre por ahí bueno chicos ahora si los dejo porque el video se usa super extenso ya se ha acabado la memoria de mi teléfono ah también quería decirles que estoy en like es una aplicación es una aplicación que se llama like como like en inglés como like 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 l-i-k-e para los que no saben inglés pero eso quien no va a saber esa palabra y estoy como patita ah buscame ahí y si puedes me dejarlas corazones 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 así se dice el like tam tam bueno chicos ahora si los dejo bye tuc tuc tuc